Python se utiliza mucho para instalar paquetes de terceros en el administrador de paquetes llamados PIP, escrito P-I-P. PIP se encargará de gestionar los paquetes por nosotros, de descargarlos, de instalarlos, de buscar dependencias, de prepararlos para su uso y, si queremos, de actualizarlos si salen nuevas versiones. Depende de tu instalación de Python, si es más completa o menos, vendrá preinstalado o no, por lo que tendrás que comprobar si está instalado PIP para no sobreescribirlo. Para probar si está instalado, podremos intentar instalar algún paquete, como explicaré más adelante. Para instalar PIP, crearemos un fichero en cualquier sitio llamado get-medio-pip.py y lo rellenaremos con el código que está en el link https dos puntos barra barra boostrap.pipa.io barra get-medio-pip.py Guardaremos el fichero y en una consola que esté en el mismo directorio del fichero get-medio pip.py escribiremos python get-medio pip.py Se instalará pip en nuestro ordenador Puedes revisar los pasos de instalación en la web oficial de pip en https.pip.pipa.io Este administrador de repositorios apunta a la web https.pip.org que es el repositorio oficial de Python que te recomiendo que ojes pues digamos que es como la tienda oficial de paquetes de Python eso sí, todos gratuitos Cuando tengamos la necesidad de instalar algún paquete de terceros voy a usar de ejemplo el paquete de pandas que se usa mucho en Big Data escribiremos en la consola pip espacio install espacio pandas pulsaremos enter y en ese momento se nos instalará en la carpeta lift de python pandas por lo que ya podremos importar este paquete y utilizarlo esto Gracias.